en este vídeo te voy a mostrar uno de los mejores plugins de guitarra que probé la app steel tiene una tremenda calidad es 100% gratis y encima te voy a enseñar a usarlo en solo 5 minutos arrancamos en el anterior vídeo donde revisamos el plugin de guitarra del Chavo del 8 ustedes me recomendaron muchos plugins pero algunos no son gratuitos por eso te vuelvo a preguntar qué plugins gratuitos de guitarra conoces contame en los comentarios así puedo hablar de eso en futuros vídeos que agradable sujeto tenemos que descargar labs y ya tengo un vídeo bien explicado totalmente dedicado a eso no me vas a criticar solo por saltar ese paso no es muy fácil criticar pero divertido así que si no tenés este programa vas miras el vídeo y volvés ok no me digas qué hacer te dejo ese vídeo acá en la tarjetita y en un link en la descripción una vez que abrimos la aplicación de speedfar audio tenemos que descargar el sonido del app steel simplemente lo buscamos y le damos en instalar una vez que terminó la descarga ya vamos a poder usarlo dentro de nuestro dao excelente todo está saliendo muy bien ustedes saben que yo uso ableton live la decepción la traición amigo pero pueden usar labs prácticamente en cualquier dao tanto en windows como en mac incluso en audacity no mentira en audacity no se puede necesitamos un midi track voy a la sección de la izquierda en plugins y busco labs y lo arrastró abajo ahora doy clic acá en el centro arriba y se va a abrir la lista de presets nosotros tenemos que buscar lab steel y acá vamos a encontrar la lista de presets que incluye este sonido simplemente tenemos que seleccionar uno y darle en low y ahora vamos a poder comenzar a tocar en su momento hice el vídeo del apps en forma general pero me doy cuenta que hay sonidos que se merecen su propio vídeo te gustaría que sigamos haciendo este tipo de vídeos contame en los comentarios la interfaz es muy sencilla es la idea principal del apps tenemos dos faders que controlan el volumen y este potenciómetro con el que podemos controlar la rever y otros parámetros ahora sí vamos a dejar de hablar y vamos a ver cómo suena tocando en vivo pero antes te cuento sobre la nueva función del canal que se llama súper gracias con la cual vos podés demostrar tu apoyo ya cómete la maldita naranja todo el tiempo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscribite y activa la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. Chau.